Felicidades, se nos va ya a Villa del Mar. Felicidades por ese gran logro que se vio. Muchas gracias, hermano. La verdad que sí, estoy muy contento, muy feliz. ¿Quién diría? Después de tanto tiempo de espera, por fin, ya me voy el lunes. Los llevo a todos ustedes en el corazón. Muchísimas gracias. El apoyo de ustedes ha sido increíble. A toda la gente que me está viendo, al canal también, muchísimas gracias. En serio, ha sido espectacular. Los quiero mucho. ¿Cuáles son las expectativas de John Talé 3D2 para Villa del Mar? Bueno, las expectativas, como siempre digo, el cielo es el límite. Yo voy, primero que nada, a divertirme. Sé que voy a pasar increíble. Va a ser una experiencia espectacular. Y bueno, las expectativas son gigantes, como te digo. Espero cantar esas cuatro noches, porque si canto cuatro noches, quiere decir que gano, que gano el certamen. Así que esperemos que sea así. Espero traer la gaviota y representar excelente a Ecuador. Bueno, gracias, Dieter, por compartir esta mañana con nosotros. Sí, como se lo dije a John, confío plenamente en él, en su talento. Estoy 100% seguro que, con el favor de Dios, el apoyo de ustedes vamos a lograrlo. Vamos a traer esa gaviota. Es un orgullo enorme. Me siento bien orgulloso de ser el que representa a Ecuador. Como lo he dicho siempre, no voy solo como tres dedos, sino voy como a Ecuador. Arrepiento, no sé, y no sé si fue.